¿Qué es la figura de Goya? Y bueno, pues todo viene a raíz de un proyecto que tenía Jesús Navarro y poco a poco fue desembocando en un documental, en una película, en un largometraje, no se sabía, pero a fin de cuentas el resultado es el que es y es espléndido. Habla de historia de superación y se ha juntado una serie de compendios que hacen que esto haya sido lo que ha sido, un gran documental. Encima, incluso la banda sonora corre a cargo de Óscar Navarro y Óscar Navarro es una persona que tiene una afinidad muy grande aquí con nuestro pueblo. En estos momentos está en un momento dulce que todo lo que toca lo convierte en oro porque es un grandísimo músico y ha aportado un tema precioso. Sí, la banda sonora es espectacular. Hace poco ha sonado con la escolanía del Misteri. Misteri delche, el domingo precisamente. Exactamente. Y de verdad que quien no haya oído esta banda sonora se lo recomiendo para que lo oiga porque es espectacular. Lo hace muy grande. Luego, pues como estaba hablando, todo se basa en historias de superación. La mayor parte de todo este documental se ha rodado en Novelda, también en Santa Paula, en Alicante. Efectivamente, sí. Exactamente. Las Salinas, sí. Las Salinas de allí. El micro. Ah, aquí estaba. Vale. Y bueno, pues es lo que estaba contando. Los actores también han sido gente de la casa. Aquí tenemos una actriz, lo que pasa es que ahora no quiere intervenir, pero sí, también ha formado parte de este equipo. Sí, sí, sí. Y mejor que yo, quien conoce todos los entresijos de los sueños de Sal, pues es Mariano. Entonces, es el que nos va a hablar un poco de todo esto y, bueno, y de la grabación, no, de la exposición que haremos el día, el domingo. Y a qué va destinado todo la recaudación que se saque. Por supuesto, se saque. Cuando quieras, Mariano. Buenos días, pueblo de Saks. Buenos días a todos. Es un placer, es un honor estar aquí compartiendo con vosotros el cabezón de Boya, don Paco con Lidia Moratos, cariñosamente. La verdad que, bueno, un poco al hilo de lo que estás hablando tú, José, perdona que te tutee. Sí, sí, claro. Lo prefiero casi. Me gustan las cosas más cercanas. No, y es así, yo también. Y entonces, la verdad que ha sido un colofón a algo, algo que en ningún momento nadie, cuando se empezó, hace la friolera de dos años, cuando se empezó a rodar, ¿no?, que fue en octubre del 2013, porque han sido dos años de rodaje largos, largos e intensos, porque somos cuatro, no digo actores, porque nadie somos actores profesionales, somos cuatro personas que cuentan sus vivencias, que la responden, y de ahí deriva todo un poquito. Bueno, entonces, el proyecto viene inicial porque Jesús Navarro, que es el productor y el ideólogo de toda esta historia, pues, en el 2006, ya allí en novela tenemos una revista que es de las fiestas, que se llama Albetania, y él ya hizo, le tocó ese año, digamos, plasmar esa revista. Y entonces, dentro de esa revista, pues, se habla de todo a nivel local y de cosas históricas, incluso hasta de la guerra civil y de personajes y todo. Y yo recuerdo que, accidentalmente, porque yo soy motero, entre otras, aparte, pues, coincidimos ya cuando estaba Albetania cerrado. Y recuerdo que yo llegué con la moto allí a un pub de novela, se llama Al Dalton, y, curiosamente, porque yo soy una persona muy extrovertida, muy cachondo, muy positivo, y entonces llegamos a tomar allí una copa, entró Jesús con Charly, el fotógrafo, y recuerdo que había allí una pequeña ataúd de días antes, habían sido los carnavales, y yo ni corto ni prezoso cogí la ataúd, la saqué en la calle y con la guitarrita me hizo ahí una foto dentro del ataúd saliendo. Bueno, aquello a Charly y a Jesús les impactó y les chocó, les hizo mucha gracia. Entonces, de ahí ya se plasmó en la revista. Eso se plasmó y estaba en la revista cerrada. Se tuvo que hacer un libreto anexo y de ahí ya, bueno, pues, pasa el tiempo, te hablo que era el 2006, pasa el tiempo y Jesús no paraba de maquinar. Hasta que ya más o menos lo tuvo claro y entonces ya resulta que hace dos años, entonces, ellos barajan una serie de personajes, de allí en Novelda, y yo soy uno de ellos, como podría haber sido cualquiera del pueblo. Repito, nadie somos actores profesionales, simplemente que ellos tenían, no sé, un baremo de gente, y cada uno, porque somos cuatro personas, pero cuatro personas diferentes total en todo, en edad, en lo que pensamos, lo que sentimos, pero sí en un frente común, que es la historia de superación, de superar todas las barreras que la vida nos ha puesto a todos y nos pone a todo el mundo, evidentemente. Y entonces, el barajoso es cuatro personajes, entre ellos está el niño invidente, Alejandro, que es un manitas, ya lo veréis, cuando lo ve el domingo, es un manitas, me refiero, tocando el piano. El niño tiene 12 años, es invidente, le ayuda mucho en su labor, digamos, un poco de lazarillo, un poco, bastante. Su hermanita Anaís, que ya lo veréis, que es un encanto de niña, eso se sale, tiene una frescura y una ingenuidad, y una, bueno, es brutal esa niña. Luego también eligió a Cominos. Cominos simboliza un poco el luchador, la fuerza, como decimos, lo bravo, un poco el ímpetu del toro. Es una persona extremadamente sencilla, como somos todos en general, pero él riza el rizo, porque él, encima, él ha trabajado en el manu, como la trabaja también en la alimentación, y es luchador de Muay Thai, y es luchador de Muay Thai, y además es campeón de la comunidad valenciana. Ya lo veréis el domingo, si Dios quiere, porque nos acompañará, seguro que sí. Y él simboliza un poco, pues, otro tanto, la fuerza, la lucha, la capacidad de poder transmitir a la gente toda esa fuerza que en este tiempo de crisis que corre, pues hace falta un poco transmitir a toda la gente. Por último, también está Irene, que Irene, bueno, y cuando la veáis, tiene unos ojos que es un encanto, es una ternura, es un ángel de niña, es una bestialidad. Ya lo veréis que la niña, con una sola mirada, os va a transmitir, tiene 22 años, tiene espina bífida, o sea, que todos tenemos, de alguna manera, algo. Y luego estoy yo, que yo tengo ahora, voy a hacer 64 años, acabo de jubilarme ahora, y entonces, bueno, pues, mi sueño, entre otras, ha sido tocar siempre la guitarra, que es lo que realmente realizo en la película, porque formaba parte de la vida. Repito, esto son historias reales, no hay ningún guión preparado para qué personaje teníamos que hacer qué. O sea, es todo vida real, de cada uno. Y entonces yo, bueno, pues, simbolizo el espíritu luchador de no rendirte jamás tampoco, de llegar a una edad que mucha gente dice, ya, yo ya lo tengo todo hecho, o estoy aburrido y harto. Al contrario, yo no me aburro ni entra en mi código genético. Yo cuando tenga 64 años quiero ser como tú. Pues, ya te falta menos. No sé los que tienes, pero seguro que llegarás. Gracias. Bueno, entonces, repito, pues, simbolizamos los cuatro, el referente de Novelda, porque Novelda, como todos los pueblos de España, ha tenido una crisis brutal. En este caso se ha centralizado mucho Novelda, o se ha focalizado, porque, como todos sabéis, Novelda, el 90% vive del mármol, o vivía, mejor dicho. ¿Qué pasó? Que en el 2007, ya fue cuando explosionó, cuando ya empezó a salir la crisis de veras, y empezó por eso, todo el mundo fue al paro, todo el mundo ya, la verdad es que Novelda pegó un bajón brutal, brutal de ánimo y con razón, porque había muchas familias que dependían de un sueldo y había familias que no tenían ningún tipo de ingreso de nada. Bueno, ¿qué pasa? Que Jesús retoma toda esta historia y lo quiere plasmar en la película. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza el documental, empezamos a rodar, empezamos a hacer cosas, y el director Alfredo, que en este momento, en su nombre, pido disculpas porque él no se ha podido trasladarlo, y hoy está en Albacete, porque está dando también unas clases, él impartiendo clases en este caso, en la Academia del Cine allí en Albacete, con alumnos. Entonces, en su nombre, repito, las disculpas de él. Él nos ha sabido, no sé, encaramar toda esta historia, ensamblarla, y ya veréis la película el domingo, como la película parte o el documental parte de cada uno, como iniciamos nuestra historia, nuestro día a día, nuestra cotidianidad, y veréis como él nos ha, bueno, él es un maestro, la verdad que tiene 33 años, pero es un crack, de veras, es un crack, porque esa persona dará mucho de sí. Seguro que por el tiempo pasará como con Óscar. Óscar ya está mucho más consagrado. Óscar, gracias a Dios, pues bueno, nos ha llevado la gloria, porque la banda sonora es brutal, es genial, es preciosa, es de las que os va a poner a todo el mundo la carne de gallina, como os suele decir vulgarmente. Os va a emocionar, seguro. Me atrevo, y lo tendría que ir preparado a ver exactamente. Bueno, ayer se publicó, ha sido nominado, entre otras, porque ya Óscar Navarro ya le nominaron en Hollywood, tres nominaciones en el Jeremy Halsmith, y de mil y pico canciones, de mil y pico se clasificaron cinco, entre ellas Sueños de Sal. Y ahora, ayer se publicó, y lo quiero, aquí lo he llevado, aquí apuntado, ayer publicaron, permitidme que lo lea, es breve, nominado a Mejor Banda Sonora Nacional y Mejor Compositor Nacional por la Banda Sonora de Sueños de Sal. En los premios de crítica musical especializada, 28 críticos, especialistas en bandas sonoras, doctores de la Universidad de Granada, Salamanca y Coplundense de Madrid, revistas especializadas de cine, Serxo, Caimán, Score Magazine, etc. Se han puesto de acuerdo en otorgar estas dos nominaciones, que harán que Sueños de Sal siga cruzando fronteras y hacernos soñar por mucho tiempo. Los premios nacionales serán entregados durante la próxima edición de Fimucite, 10, Tenerife, 2016. Bueno, eso lo quería aportar porque, aparte de los premios, porque ya, repito, lo de Jeremy Zomi ya fue nominado, pues, no sé, mes de, si fue julio, junio, julio, no recuerdo bien. Y luego también, en Málaga, con la Orquesta de Córdoba, también se quedó el primero. O sea, que lleva una serie de premios, por lo tanto, os pido también especial atención a Óscar Navarro, porque la verdad es que nos está llevando a la cumbre, mucho más de lo que esperábamos. No sé si me estoy extendiendo demasiado. Tú, cuando quieras, me cortas, José, con toda confianza. Dice mi compañera que a tiempo habla. Si me queréis preguntar algo, no sé, del rodaje, porque yo me pongo y me voy por los cerros de UBEDA, pero os puedo contar por la historia, me puedo extender demasiado. Yo no te cortaría porque la verdad es que estás diciendo cosas que no conocemos, entonces son muy interesantes. Pero vamos, también, por decir un poco, hablar a qué va destinado todo lo que es el beneficio que se va a sacar de todo esto, porque ya sabemos que la película merece muchísimo la pena. El director hizo una exposición el día que recogió el Goya, que al final se le cortó por tiempo. Y yo, vamos, desde luego se le puede perdonar, porque, claro, uno quiere decir tantas cosas en ese momento y no puede, quiere quedar bien con todo el mundo, que la verdad son un poco gordes cortando el tiempo. Sobre todo cuando estaba hablando de la ayuda a Cáritas y todo esto. Y lo cortaron radicalmente. Pero, bueno, son las normas que se ponen y ya está. Y es eso, es encontrarse el saber que lleva todo el premio y ese orgullo de decir Novelda hoy se conoce en toda España. Eso es muy grande. Entonces, es muy fácil que a uno se le apelotonen un poco las palabras y no pueda decir todas las cosas que lleva en el corazón, desde luego. Gracias por tu ayuda. Bueno, pues, es eso, es pasar un poco el micrófono quizá a Cristina para que hable en nombre de Cáritas, porque ella también está haciendo una labor fundamental. Bueno, yo en primer lugar quería felicitarles a todos los que han trabajado para hacer este documental. Darles la enhorabuena por el galardón que han recibido el Goya. Pero, sobre todo, quería destacar la generosidad que están teniendo al ofrecer este documental a todos aquellos pueblos que se lo solicitan para recaudar fondos para Cáritas y para Cruz Roja. Todo el mundo sabe que Cáritas, con lo que trabaja, es con la generosidad del resto de la población y de gestos como este, que nos animan a que sigamos haciendo, pues eso, ayudando a la gente que en estos momentos está pasando por difíciles momentos, sobre todo por el paro que hay, pero también por la falta de vivienda, la falta de, no sé, de los mínimo, indispensable para tener una vida digna. Aquí nosotros, además de repartir los alimentos, la ropa, que es lo más normal en Cáritas, estamos también trabajando con los colegios para pagar comedores a estos niños, libros, aunque este año ha habido una ayuda también por parte de Consellería del Cheque Famoso Este, pero aún así hay que seguir pagándoles material, determinadas cosas. Estamos también intentando, pues, pagar recibos de luz, de agua, de todo aquello que la gente no alcanza, unos porque están solamente con los 400 del paro y otros porque ya incluso se les ha terminado y estamos, pues eso, en colaboración con Servicios Sociales, con Cruz Roja, los tres estamentos trabajando, pues, para que tengan una vida un poquitín mejor. Así que muchísimas gracias a los que habéis hecho el documental porque el gesto que habéis tenido ha sido fabuloso. Ojalá. En Cáritas hemos tenido la suerte de que en noviembre, por ejemplo, a finales, recogimos muchísimos alimentos en el IDEL, ahí en, no sé si es el Daupetrel, allá por la Sagrada Familia. Y luego también ha habido un maratón y ha habido muchas campañas de Navidad, de colegios, de comparsas, de, no sé, las amas de casa, no quisiera dejarme a nadie porque yo creo que ha colaborado todo el mundo. Entonces, en estos momentos quizá lo que son alimentos vamos bastante bien. Tenemos más problemas, pues, con los recibos, que hay gente que no llega con lo que tienen para pagar el recibo de luz o de agua, de alquiler incluso, y luego hay viviendas que están en muy malas condiciones. Hay incluso familias que están viviendo, pues, sin agua o sin luz, bien porque les hayan cortado o simplemente porque son casas que no lo tienen. Entonces, estamos cansados el ayuntamiento y todos de pedir las viviendas sociales. Pero ahí está la cosa, que no depende de nosotros. Y me sumo a la felicitación, al agradecimiento de la productora, de toda la gente que ha trabajado en este proyecto tan importante, que todo empezó, como dice bien la película, como un sueño y ese sueño se ha convertido en realidad. ¿Qué quiere decir? Pues, quiere decir que si todos estos proyectos que son sueños, si se trabajan, si se luchan, si se pone ilusión, al final se convierten en algo real y en agradecimiento a ese sueño y a ese algo real, es que comparta con las personas que más necesitan la ayuda de la sociedad, de las instituciones y de estas personas que altruistamente han trabajado y han luchado por este sueño, que los demás, que los que, como es nuestro caso, Cruz Roja y como es el caso de Caritas, que tenemos el sueño de ayudar a las personas que más nos necesitan y que estamos trabajando durante muchos años con los recursos que tanto el ayuntamiento, en este caso, como la sociedad sajeña está aportando a nuestra institución, estamos trabajando para ayudar a las personas que nos necesitan. Esta pequeña ayuda, como otras pequeñas ayudas que vamos recibiendo, son las que hacen que nuestros sueños, los sueños de Cruz Roja, de Caritas y demás instituciones que están luchando porque las personas que están pasándolo mal, que están sufriendo, sus sueños se puedan convertir en realidad y nosotros podamos ayudarles a que eso sea posible. Entonces, desde Cruz Roja Española, de Cruz Roja de SACS, le damos las gracias por traer a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, esta película para que podamos seguir trabajando y luchando por las personas que nos necesitan. Entonces, los puntos de venta que pusimos fueron en Cruz Roja, porque ellos sí que están, con alguien allí todo el día, en la panadería El Cano, que es muy conocida aquí en SACS, y en el estanco de Isabel Senabre, aquí en la Plaza Cerroantes. Las voluntarias de Caritas, como no estamos todo el día en Caritas, tenemos unos horarios, aunque estemos dispuestas todo el día, pero no estamos ahí, entonces no lo podíamos poner como punto de venta. Lo que hemos hecho ha sido repartir entre las voluntarias unos talonarios que van vendiendo a la gente por el pueblo. ¿Va a haber fila cero para que quien no pueda asistir pueda colaborar o cómo podría colaborar? Bueno, Caritas y supongo, creo que Cruz Roja también, tienen unas cuentas abiertas en el Sabadell y en la Caixa, o sea que puede colaborar cualquiera. No pusimos fila cero porque, bueno, hubo una persona que comentó que en alguna ocasión hubo algún problema con la fila cero, o sea que compró fila cero, no pensaba ir, pero luego en el último momento dijo yo tengo que entrar porque tengo la entrada. Y claro, no, la fila suya no estaba. O sea, no sé si es que nos explicó bien lo que era fila cero o no lo entendieron bien. Y entonces preferimos, de todas formas hay gente que te dice, mira, yo la compro pero no voy a ir y nos la devuelve la entrada. De esa forma no va a venir, se puede volver a vender. Es un poco reiterar todo lo que se ha comentado en esta mesa. Muchísimas gracias por la cercanía, por la facilidad que nos habéis brindado para que la proyección se pueda realizar aquí en SACS. La verdad es que han sido todo facilidades y a la vista está. Nada, hacer un llamamiento a todo el pueblo de SACS y a todo aquel que quiera venir de los pueblos de alrededor, que bueno, que es un documental, que es un corto, que merece la pena. Yo ya le he pegado un vistazo y bueno, no nos va a dejar indiferentes a nadie. Y bueno, el valor añadido del Goya, bueno, pues es un estandarte. Nada, eso, transmitir la gratitud por parte de todo el ayuntamiento en su conjunto. Y bueno, eso, hacer un llamamiento, alzar la voz y colaborar en la medida que nos sea posible. Y bueno, el domingo lo disfrutamos todos. Muchas gracias. Reitero, gracias también a vosotros, a José, el alcalde, a Raquel, a Concejala. En este caso, usted es de Cáritas, me había dicho, y Cruz Roja. Sí, Cristina. Cristina, perdón. Bueno, pues simplemente agradeceros y encantados de poder colaborar con vosotros, porque, al fin y al cabo, Sueños de Sal, desde el inicio, desde el inicio, y ya se hizo con este común frente. En ningún momento nadie hemos cobrado nada, no vamos para nada. Ha sido una inversión de tiempo y de ilusiones, simplemente. Entonces, el poder, una vez terminado, aparte del premio, que no es poco, claro, ver cómo la gente cuando va a ver el documental, cómo se emociona, cómo nos aplaude, cómo nos la chucha, pues la verdad, te emociona un montón. Yo me sigo emocionando mucho todavía, a pesar de todo, o sea, no te acostumbras a eso, ¿me entiendes? Y entonces, la respuesta es esa, saber que luego, encima de, no digo de rebote, sino de fin, que es la meta final o el común denominador, que vaya a parar toda la recaudación que se va a hacer, que se ha calculado, bueno, se ha calculado grosso modo, porque si el convenio se está firmando en todas las currojas de España, pues todo se va a recaudar, lo que se recaude va a ser, que se calcula sobre unos dos millones de euros, toda España, te hablo, si aquí son 3.000 euros lo que se recaude, o 2.000 lo que se recaude, en Meridorm fueron 6.000, el otro día en Elche también llenamos, en el Gran Teatro, en fin, depende del teatro y la ciudad, pues evidentemente va más gente, ¿no? Todo lo que se recaude, todo íntegro, va a la curroja, y va a las currojas locales, que tampoco, porque alguien me decía, y quiero también salir un poco al paso, alguien me decía, no, eso es que luego curroja lo distribuye para todos, no, no es de veras, no es curroja central de España, o sea, si es la curroja de SACS y Caritas de SACS, va a parar todo, se queda aquí, no va a la central y luego lo distribuye en ellos, no, y en Alicante y donde vayamos, entonces, esa sí que es la parte bonita, emocionante, en el cual nos sentimos todos, todos los vecinos de Novela, muy orgullosos de poder compartir con todos vosotros esto, y evidentemente el premio ha sido, yo pienso que ha sido porque, pienso, no convencido estoy, porque los académicos son muchos, y evidentemente no es una película al uso, un documental tiene sus carencias técnicas, porque tampoco somos grandes profesionales del medio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos sí que han visto esa, hemos podido traspasar esa barrera de la cuestión de humanidad, de sentimientos, de fuerza, de solidaridad, todo eso hemos podido transmitirlo, y eso ha sido un poco bastante el premio, porque a mí me dijeron que académicos habían unos mil y pico, y los pesos pesados, los que realmente dirigen los Goya, los que van a sopesar un poco, eran ciento y pico, pues yo tuve la suerte de hablar con unos cuantos, desde resines que era el presidente, y la verdad es que les había impacto, les había emocionado, entonces, pues nos sentimos muy orgullosos, y muy llenos de estar con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Mariano, y bueno, qué mejor comenzar este año con esta película, con este documental tan bonito y, bueno, y con este Goya, porque encima este año nosotros hacemos el décimo Festival de Cine de Sax, entonces, vamos, parece que sea un buen presagio, parece que sea un buen presagio, ¿no? Por otra parte, y aprovechando ya al margen de todo esto, que nos encontramos muy contentos de que se vaya a exponer aquí la película, y de que tengamos aquí a Tores y a toda la gente, agradecerles, pues eso, todo lo que han puesto, esto es un poco reiterativo, pero es el agradecimiento del Ayuntamiento por el esfuerzo que han hecho y por la pasión que han puesto con todo esto. Gracias.